Música Hola, mi nombre es Caina Torres Mi nombre es Abraham Vázquez Mi nombre es Mónica del Sá Cintia Angélica Perea Gallardo Física en Fiesta es una de las plataformas más importantes en nuestra comunidad Hemos creado grandes lazos con personas de diferentes nacionalidades Representativos de diferentes estados de la república Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abelita Ibarra Mírez Y represento al grupo Almería Flamenco Almería Flamenco se forma en el 2016 Bajo una inquietud de un grupo de amigas Así que coincidimos en la misma academia Música En Mexican Fiesta hemos participado en dos ocasiones Y ha sido una experiencia maravillosa Toda vez que al ver todo el escenario Y que efectivamente son personas o grupos representativos De diferentes estados de la república Nos hacen sentir como en casa Seguramente ensayamos cada fin de semana Tres meses antes con anterioridad Y ya sacamos el evento con el ensamble de los músicos Y si tenemos algún artista invitado en la localidad Pues también ya con más frecuencia Hasta cuatro veces por semana La experiencia que hemos tenido en las presentaciones de Mexican Fiesta Y esta es efectivamente pues ese vínculo tan bonito que se ha formado con el público Y sobre todo con los niños Que al momento de ver los movimientos La ejecución de los pasos Pues los niños les llama mucho la atención Y se acercan Y bueno el vestuario colorido Pues al final nos piden las fotografías Y ya nos dicen Ah que vamos a tomar las fotos españolas Y bueno el baile que a continuación les presentaré Es un pequeño fragmento de un género de flamenco Que se denomina Alegrías de Cádiz Y se caracteriza por ser muy airoso Por ser como su nombre lo dice Pues muy alegre Sí, muy coqueto Y bueno esta coreografía y los arreglos musicales Son de la maestra Mercedes Amaya Y de Santiago Aguilar Y en esta ocasión por obvias razones Sí, el fondo musical Pues lo ejecuta en la guitarra Gerardo Carrizo Y al cante tenemos a Liz Aguilar Agradeciendo a Mexican Fiesta Esta oportunidad De acercar a través de esta plataforma Pues este arte que nos apasiona Sí, y bueno Pues agradecerle por todas las atenciones Y en espera de que lo disfruten Así como en el futuro Vamos, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!